Al parecer, el dueño de los metros de New York, Steve Cohen, se había entregado la noticia de que alguien había comprado una gran cantidad de las acciones de su equipo, siendo este el pelotero de los Pills de Philadelphia, Kyle Schwarzer, quien al parecer y según lo que se ha podido ver en lo que va de temporada, también tiene control sobre el equipo de Queens, ya que desde la temporada pasada ha venido haciendo lo que da su antojo con el equipo new yorkino. Y es que después del pasado año, cuando pertenecía al equipo de los nacionales de Washington, haberle dado muy fuerte a los metropolitanos, pues para este año volvió a repetir eso sin mediar palabras, debido a que la pasada noche contra las más Scherzer, Schwarzer se le asoció castigando al veterano lanzador, conectando dos honrones en sus primeros dos turnos al back, dándole ventaja a los Phillips en cada momento que pegó el cuadro. Esto pasó en la segunda entrada del partido, con pizarra de 0 y 0, después de que el Scherzer retirara a los primeros cinco bateadores de una manera exquisita por la vía del ponche. Pero al enfrentar a Kyle, se la separó lejos y rápido por el jardín derecho, luego de un lanzamiento un poco pegado para poner la primera carrera del partido, conectando ese honrón contra una recta de 95 millas por hora. Pues el segundo honrón llegó en la cuarta entrada para darle ventaja nuevamente y fue bastante asombroso, ya que este lo conectó quedando de rodillas para castigar un cambio que se había quedado casi en el suelo, dejando el partido tres carreras por dos en ese momento. Y aunque el equipo de los Phillips no pudo salir victorioso al caer tras una fuerte ofensiva de los Mets, que dejaron el marcador con resultado final de diez carreras por seis a favor de ellos, no se puede dejar de mencionar que con esos dos honrones del domingo, el conectado de dos carreras de la ventaja en la victoria de los Phillips el sábado por la noche, y otro pegado el 11 de abril, la ayudaron a empatar en la mayor cantidad de honrones conectados contra un equipo en un laxo de once juegos en la historia moderna, con un total de doce contra los Mets, esto desde que comenzó a castigarlo cuando pertenecía a los nacionales la temporada pasada. Aores Schwarber tiene 16 carreras impulsadas con siete honrones y OPS de 838 en un total de 21 partidos, logrando aumentar su promedio proporcionalmente según van pasando los días. ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfil Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!